mi nombre es Simón Barquera soy el director del centro y estamos muy contentos hemos tenido una asistencia muy interesante en redes sociales y a través de nuestra discusión con todos ustedes el lunes tuvimos más de mil asistentes y tenemos gente que se ha estado inscribiendo todos los días, también muchos que lo han estado viendo en algunos otros horarios por nuestros canales de youtube, pero nos interesa mucho el día de hoy porque es un diálogo en vivo y hoy tenemos un tema formidable, hoy vamos a hablar de muchos de los asuntos que tienen que ver con los primeros días de vida, la importancia de la lactancia materna, la importancia de la alimentación adecuada y de la nutrición infantil y tenemos un grupo que yo diría que es estelar y eso es lo que más me emociona tenemos investigadoras ejemplares que han hecho investigación en lactancia materna, en alimentación complementaria, han hecho análisis de cortes, han liderado libros de difusión y entonces bueno, ellas van a platicar con ustedes, es un programa que es completamente hecho por investigadoras de alto nivel, muchas de ellas son además mamás y tienen un gran compromiso con la alimentación infantil y la nutrición en México y entonces para llevar hoy el hilo conductor y moderar esta sesión le cedo la palabra a la doctora Ana Estudillo San Martín que es la coordinadora de planeación del Centro de Investigación y Nutrición Poblacional, adelante Ana, bienvenida y muchas gracias a todas las participantes por venir y acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias Simón y me da muchísimo gusto saludarles nuevamente en este espacio como ya comentaba va a ser un gran gran programa, estamos muy contentos, muy emocionados de recibir a tantas investigadoras que han hecho un papel fundamental en términos de la nutrición materno infantil entonces sin más me gustaría darle la bienvenida a la doctora Lucía Hernández para este primer tema donde nos va a hablar sobre ganancia de peso durante el embarazo como predictor de obesidad infantil la doctora Lucía Hernández es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana hizo su maestría en ciencias con concentración en nutrición en la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública y su doctorado en epidemiología en la Universidad Nacional Autónoma de México la doctora Lucía ha participado en la coordinación y análisis de encuestas nacionales de salud así como proyectos de determinantes ambientales de la obesidad infantil actualmente es investigadora en ciencias médicas C del Instituto Nacional de Salud Pública y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 miembro del Colegio de Profesores y profesora titular y adjunta de la coordinación en la maestría en nutrición su área de interés es en obesidad dieta enfermedades crónicas y entorno alimentario bienvenida querida Lucy te dejo el micrófono muchas gracias Ana voy a compartir mi presentación ¿ahí se ve bien? ay sí perfecto ya se está compartiendo pues muchas gracias bueno antes de de iniciar me gustaría agradecer a los organizadores del evento por participar perdón por invitarme a participar en este evento el tema que les voy a presentar fue derivado de mi tema de tesis el cual tuvo el apoyo o conté con el apoyo del doctor Barquera la doctora Belén Trejo Alejandra Cantoral y Mara Tellis para la realización de este tema bueno antes de iniciar declaro no tener ningún potencial conflicto de interés con el tema que presento y que no recibo una remuneración económica por esta presentación bueno a manera de introducción y como ya hemos escuchado la obesidad es un problema de salud a nivel mundial siendo México uno de los países con más altas prevalencias tanto en adultos como en niños y bueno como también ya se ha comentado la obesidad es multicausal entre los factores se han encontrado la obesidad pregestacional y la ganancia excesiva de peso asociados con la obesidad infantil aunque hay mucha literatura que ya ha documentado esto en algunos otros países en países como el nuestro son pocos los estudios que han visto estos temas por lo cual nos pareció relevante su abordaje y por lo tanto bueno el objetivo de este estudio fue determinar la asociación de la ganancia de peso gestacional excesiva y el riesgo de sobrepeso y obesidad abdominal a los 7 años de vida de la descendencia de una corte de mujeres residentes en la ciudad de México para realizar este análisis o este estudio utilizamos los datos provenientes de la corte denominada PROGRESS esta corte se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Salud Pública en colaboración con otras instituciones inició en el 2007 el reclutamiento de las mujeres al inicio del embarazo y se llevó a cabo en cuatro clínicas de la Ciudad de México cuatro clínicas del IMSS en la Ciudad de México cuenta con información de 948 partos o binomios madre e hijo y de los cuales se ha dado seguimiento en diferentes momentos de la vida tanto en las madres como en los niños dentro de la información con la que cuenta este esta corte bueno tenemos al inicio del estudio se aplicaron cuestionarios para conocer características sociodemográficas de las mujeres y también se midió el peso en el segundo y tercer trimestre del embarazo en las mujeres con lo cual podemos ver la exposición prenatal y en el caso de los niños se realizaron diferentes mediciones a lo largo del tiempo como el peso la talla frecuencia de consumo de alimentos actividad física circunferencia de cintura con esta información entonces podemos ver características relacionadas al crecimiento y desarrollo de los niños y bueno además se cuenta con información de covariables importantes entonces para este análisis como variable de exposición consideramos a la ganancia de peso para la edad gestacional la cual se obtiene con el último peso medido durante el embarazo menos el peso pregestacional y esta ganancia se clasifica de acuerdo a las recomendaciones del instituto de medicina del 2009 la clasificamos como insuficiente adecuada o excesiva de acuerdo al IMC pregestacional por ejemplo se considera excesiva si una mujer excede el peso recomendado de acuerdo a su índice masa corporal y en cuanto a los niños para considerar el desenlace trabajamos de manera conjunta el puntaje Z del IMC en los niños y también la circunferencia de cintura para esta variable consideramos como normal si los niños tenían un puntaje Z normal y una circunferencia de cintura menor al percentil 90 clasificamos como sobrepeso si los niños tenían ya sea sobrepeso por IMC o que tuvieran obesidad abdominal por circunferencia de la cintura y sobrepeso más obesidad cuando presentaban las dos condiciones con esta información bueno realizamos diversos análisis estadísticos entre ellos un modelo de ecuaciones estructurales generalizados que este modelo nos permitió evaluar la relación entre la ganancia de peso gestacional y el sobrepeso y obesidad abdominal en los niños dentro de los principales resultados lo que encontramos es que casi la mitad de las mujeres tuvo una ganancia de peso gestacional excesiva el 49.3% de ellas siendo las mujeres con sobrepeso y obesidad pregestacional las que tienen una mayor probabilidad de tener una ganancia excesiva durante el embarazo en esta figura vemos el puntaje Z del IMC de los niños y está estratificado por la ganancia de peso gestacional la línea roja son los hijos de las mujeres con una ganancia excesiva y vemos que aparentemente los niños van creciendo por arriba cuando hay una ganancia de peso gestacional sin embargo estos datos consideran únicamente el puntaje Z y no están ajustados cuando ya lo vemos de manera conjunta en esta figura lo que observamos es la relación de todas las variables explicativas tanto relacionadas entre ellas como con la variable de desenlace el desenlace bueno aquí tenemos el sobrepeso déjenme usar el puntero ok tenemos las variables maternas como la ganancia de peso el IMC pregestacional paridad edad de la madre y la escolaridad y por el otro lado tenemos las variables de los niños aquí lo que observamos es que hay diferentes rutas o caminos para llegar al sobrepeso y obesidad abdominal de los niños tanto a los 4 o 5 años y también a los 6 o 7 años aquí por ejemplo vemos que hay una relación directa entre una ganancia de peso gestacional excesiva con el sobrepeso y obesidad de los niños a los 5 años y también vemos una relación directa de la obesidad pregestacional tanto a los 5 años como a los 7 años en estos niños pero no es la única la única vía de llegar a este desenlace por ejemplo tenemos que el índice más el sobrepeso pregestacional se relaciona con una mayor ganancia de peso y esta ganancia de peso también se asocia con un mayor peso al nacer y con mayor puntaje de los niños a través del tiempo llegando igual a tener mayor sobrepeso y obesidad abdominal tanto a los 4 años como a los 7 años bueno aquí los datos lo que perdón los números lo que nos muestra es la magnitud de esta asociación y lo que vemos es que aunque hay una relación directa entre la ganancia de peso gestacional con el sobrepeso la magnitud de esta asociación es mayor cuando se presenta una obesidad pregestacional y bueno como hemos visto el problema es muy complejo y multifactorial por lo que estudiar los mecanismos de cómo están asociados particularmente en periodos críticos de la vida pues nos genera una oportunidad para tener una mejor comprensión del problema y también una prevención lo que vimos es que estos resultados destacan la importancia de la obesidad pregestacional en el desarrollo de la obesidad infantil y como vimos también la obesidad pregestacional tiene una mayor magnitud y alcance que la ganancia de peso excesiva en el desarrollo sin embargo bueno también vemos que en mujeres con un IMC pregestacional normal también es necesario vigilar que no se exceda el peso recomendado esto como una forma de evitar su contribución en el riesgo de la obesidad infantil y bueno cuando vemos cuáles podrían ser como los mecanismos que expliquen estas relaciones como ya está muy documentado en cuestión de la ganancia de peso gestacional cuando hay una ganancia excesiva esto puede aumentar los depósitos de tejido adiposo y con ello provocar una mayor transferencia de grasa al feto y en cuanto a la obesidad pregestacional puede influir no solo a través de esta transferencia sino también a través de estilos de vida y hábitos alimentarios lo cual está documentado y veremos algunas relaciones en las siguientes presentaciones por lo tanto bueno como conclusión lo que vimos es que en esta corte de 7 años de seguimiento de la descendencia de mujeres embarazadas encontramos una asociación de la obesidad pregestacional y la ganancia de peso gestacional excesiva con el riesgo de obesidad infantil la ganancia de peso en este sentido la ganancia excesiva es un factor modificable y bueno es una ventana de oportunidad en el cual se puede actuar a manera de prevención y control de la obesidad y bueno de mi parte por ahora es todo quedo al pendiente si tienen algún comentario muchas gracias muchas gracias lucy sin duda es un tema muy interesante conocer justo estos factores predictivos cuando cuando la madre se encuentra en periodo de gestación y como puede ser uno de los predictores de obesidad infantil muchísimas gracias para continuar con el programa el siguiente tema a abordar es lactancia materna siguiendo precisamente este proceso biológico de gestación y nacimiento y me gustaría antes de darle la bienvenida a la doctora Michelle Lunar comentarles la importancia que tuvimos en el equipo para realizar este tema sabemos que la nutrición es muy importante en términos de salud poblacional pero también no queremos dejar pasar ni de privilegiar sobre todo el interés superior de la infancia en estos primeros mil días que se consideran desde el nacimiento hasta los dos años es fundamental la promoción del crecimiento la salud y el desarrollo óptimo de todas las personas por eso es que la buena nutrición es esencial y la pandemia nos dejó una gran enseñanza precisamente de la importancia de la lactancia materna para la prevención de las infecciones y la COVID-19 no es la excepción por esa razón doy la bienvenida a la doctora Michelle Lunar quien es doctora en ciencias en nutrición poblacional y maestra en economía de la salud por el Instituto Nacional de Salud Pública es jefa del departamento de nutrición materna del niño y del adolescente e investigadora en ciencias médicas B en el Instituto Nacional de Salud Pública es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y su investigación se centra en la generación de evidencia que sirva para la elaboración de políticas públicas para la prevención y reducción de la mala nutrición en todas sus formas en especial la lactancia materna y los primeros mil días de vida actualmente es investigadora principal del estudio sobre publicidad digital de sucedáneos de la leche materna y alimentos infantiles para niños menores de dos años y participa en el equipo técnico para proponer cambios a las normas relacionadas con la regulación de estos productos bienvenida Miguel te dejo el micrófono muchísimas gracias por la invitación a exponer este tema tan importante como ya mencionaste Ana voy a compartir mi pantalla y pues el día de hoy les voy a estar hablando sobre la lactancia materna la importancia de su promoción en los primeros mil días de vida los beneficios para mamás y para niños y también cuáles son los determinantes de las bajas prácticas de lactancia en México declaro que no tengo conflicto de interés con este tema y no recibo una remuneración económica por esta presentación y bueno manera de introducción como ya mencionamos la lactancia materna es esencial en los primeros mil días de vida y garantiza el mejor comienzo para los niños y las niñas es la mejor fuente de nutrición no hay ninguna fórmula ni ningún otro sustituto de leche materna que pueda proveer los nutrientes energía y todos los componentes biológicamente activos que fortalecen el sistema inmune y que están presentes en la leche materna por esta razón la lactancia materna reduce la morbilidad mortalidad más adelante les voy a mostrar de cuántas enfermedades protege a los niños pero también a las mamás que muchas veces esto no se sabe y por si fuera poco pues tiene beneficios para el medio ambiente porque amamantar a los niños y niñas pues reduce la emisión de gases de efecto invernadero el uso de agua y envases que se relacionan pues con los sustitutos de la leche materna como las fórmulas y cualquier otro sustituto entonces también tiene beneficios importantes la alimentación al seno materna para reducir la exposición temprana de los niños y niñas a alimentos y bebidas azucaradas porque la fórmula infantil pues se ha visto en México y en otros países que en muchos casos tiene exceso de azúcares más que la leche materna y tipos de azúcares distintos la leche materna principalmente es lactosa el azúcar que tiene pero las fórmulas infantiles utilizan ahora otros tipos de azúcar que se ha visto que promueven pues la habituación a sabores dulces y también hay diferentes estudios que muestran como la alimentación con fórmula infantil pues incrementa el riesgo de obesidad en la infancia y enfermedades crónicas en la vida adulta estas son algunas de las razones por las que la lactancia materna es esencial algunas de las enfermedades en las que la lactancia materna protege a niños y niñas pues están enfermedades infecciosas respiratorias del tracto superior otitis enfermedades respiratorias del tracto inferior asma enfermedades graves en los recién nacidos como enterocolitis necrosante gastroenteritis pero también hay diferentes estudios que muestran que la lactancia materna pues reduce el riesgo de obesidad en la infancia y de diabetes tipo 1 y tipo 2 así como todo tipo de leucemias y muerte súbita o muerte de cuna y además la lactancia materna pues se asocia con un mejor rendimiento en las pruebas de inteligencia en los niños que son amamantados de forma exclusiva con leche materna los primeros seis meses de vida y continuada dos años de vida o más y los beneficios de la lactancia materna para la madre también son muy importantes ya que amamantar durante más tiempo a los niños reduce el riesgo de las mamás de morir por cualquier causa aquí podemos ver del lado izquierdo la duración de lactancia materna acumulada y como a mayor duración pues menor el riesgo de muerte este es en un estudio en mujeres mexicanas y también hemos encontrado en un metanálisis que amamantar durante más tiempo a los niños reduce el riesgo de cáncer de manera consistente y esa reducción de riesgo es mucho mayor si la lactancia materna es exclusiva los primeros seis meses de vida y también en una corte de mujeres mexicanas se ha analizado que amamantar durante más tiempo reduce el riesgo de diabetes en mujeres con hijos y en otros diferentes estudios a nivel mundial se ha encontrado que la lactancia en las mujeres reduce la hemorragia postparto el riesgo de hipertensión infarto al miocardio cáncer de ovario cáncer de esometrio depresión postparto entonces son muchísimos los beneficios también para las mujeres de amamantar amamantar a sus niños y cuál es la situación de la lactancia materna en México pues desafortunadamente las prácticas de lactancia en nuestro país están lejos de ser óptimas a pesar de que entre 2012 y 2018 hubo una mejoría que la lactancia materna exclusiva pasó de 14% a 28.3% pues aún estamos muy muy lejos de las prácticas óptimas ni siquiera estamos llegando a un tercio de los niños menores de 6 meses amamantados de forma exclusiva y vemos que las prácticas de lactancia son todavía peores en zona urbana que en zona rural pero aún así zona rural también está lejos de las prácticas óptimas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o de la Academia Nacional de Medicina en México y vemos que 95 casi 96% de las mamás intentan o alguna vez amamantaron a sus bebés pero es a los 6 meses cuando vemos que se va perdiendo las prácticas óptimas y se van introduciendo sus edáneos de la leche materna como son las fórmulas vemos que casi 43% de los niños menores de un año consumen fórmula infantil y muchos de estos es un consumo innecesario de la fórmula y estas prácticas pues inadecuadas de lactancia materna en México se ha estimado que provocan pues cerca de 5700 muertes infantiles que podrían evitarse si se siguieran las recomendaciones de lactancia óptimas y también provocan cerca de 1700 muertes prematuras en mujeres por cáncer de mama cáncer de ovario hipertensión infarto al miocardio diabetes tipo 2 esto equivale en términos monetarios a más de 200 mil millones de pesos por atención en salud y pérdida de productividad de los niños y las mujeres que en 2020 representó 29% del gasto público en salud a lo que se suma aproximadamente 5 mil millones de pesos anuales que gastan las familias por la compra de fórmula infantil pero ¿por qué tenemos bajas prácticas de lactancia materna en México? pues en realidad no tenemos un entorno favorable para la lactancia materna el personal de salud no está capacitado en temas de lactancia materna hay pocos hospitales obstétricos que son parte de la iniciativa hospital amigo del niño de la niña y además la cobertura de estos hospitales pues es insuficiente en el país algo muy importante es que se publicita de forma indiscriminada las fórmulas y sucedáneos de la leche materna en México no hay mucha regulación de esta publicidad y no se monitorea el cumplimiento del código internacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna que busca proteger la lactancia materna y regular la publicidad de estos productos no hay una licencia de maternidad para mujeres que trabajan en el sector informal y para las que trabajan en el sector formal solo llega a 12 semanas lo cual es insuficiente y existen esfuerzos aislados para promover la lactancia materna pero no están integrados dentro de una estrategia nacional con un presupuesto definido me voy a enfocar específicamente en la parte de publicidad de sucedáneos de la leche materna porque es un grave problema en nuestro país y es una de las principales barreras para lograr prácticas óptimas de lactancia a través de la publicidad de los sucedáneos que son como fórmulas infantiles pero también todas las leches de continuación para niños de 1 a 3 años que eso también se consideran parte de los sucedáneos de la leche materna y cualquier otro alimento que pueda sustituir parcial o totalmente a la leche materna entonces las compañías que producen estos productos intentan con su publicidad convencer a mamás papás cuidadores pero también a profesionales de la salud de que los sucedáneos de la leche materna son iguales o mejores que la leche materna en México pues se han documentado diversas infracciones al código por parte de estas compañías y desafortunadamente muchos profesionales de la salud desconocen e incumplen el código y son quienes pues promueven también las fórmulas infantiles específicamente ahora con el uso de internet y redes sociales pues ha crecido muchísimo la publicidad digital de estos productos y se utilizan herramientas más versátiles que son muy difíciles de identificar y que no están reguladas en el país en el instituto hicimos un estudio sobre este marketing o publicidad digital de sucedáneos de la leche materna y también alimentos dirigidos a niños pequeños y encontramos que 71% de los sitios que ofrecen estos productos tienen contacto directo con mamás y papás ahora a través de correo electrónico de club para padre en línea de whatsapp lo cual está prohibido no el código prohíbe que haya contacto directo de estas compañías con mamás papás mujeres embarazadas con personal de salud 33% de los sitios que analizamos tenían publicidad de fórmulas para niños de 0 a 6 meses y 70% tenía publicidad de fórmulas de continuación que serían para niños de 6 a 12 meses y de 12 a 36 meses el 39% de los sitios desafortunadamente usan a los profesionales de la salud como médicos nutriólogos nutriólogas para crear confianza en el producto los invitan a participar en webinars en videos educativos o supuestamente educativos e informativos y de esta forma los profesionales de la salud avalan la calidad y confianza de los sucedáneos de la leche materna y confunden pues a mamás y papás sobre los beneficios de la lactancia materna y los daños que puede causar el uso de fórmulas y durante la pandemia pues vimos que muchas compañías promocionaron los sucedáneos de la leche materna y contribuyeron a la desinformación sobre continuar con la lactancia materna aún durante contagio en una encuesta que hicimos en línea mamás y papás pues 8 de 10 mamás y papás reportaron haber visto publicidad digital de fórmulas otros sucedáneos de la leche materna y 20% de la publicidad digital se observa a través de influencers lo cual no está regulado un influencer que tiene muchos seguidores en redes sociales puede ahora promocionar fórmulas infantiles sin que parezca publicidad y sin que tenga que decirle a sus seguidores que eso es patrocinado por la industria y más de la mitad de los mamás y papás consideran que las compañías los hacen pensar que sus productos son mejores que la leche humana lo cual esto es gravísimo porque pone en duda a los papás sobre cómo alimentar a sus bebés y pues eligen fórmulas infantiles por eso a raíz de este estudio proponemos diferentes modificaciones al marco normativo para garantizar ambientes libres de cualquier tipo de publicidad de sucedáneos aquí podemos ver los diferentes reglamentos y normas que se deben modificar y se debe de prohibir todo patrocinio publicidad y promoción de sucedáneos de leche materna en todo tipo de medios incluyendo los medios digitales y prohibir todo tipo de declaraciones nutricionales o de salud o aval de los profesionales de la salud a este tipo de productos no debemos permitir el contacto de las compañías con mujeres embarazadas madres padres cuidadores ni tampoco la promoción y el patrocinio de estas compañías a profesionales de la salud o sea no debe de haber ningún tipo de promoción de eventos como de alimentación infantil de lactancia recibir lactarios financiados por parte de la industria recibir patrocinio para hacer algún tipo de evento en línea o evento presencial donde se hable de la alimentación infantil ni que haya promoción y entrega gratuita de sucedáneos de leche materna en ningún espacio ni en situaciones de emergencia aunado a esto las recomendaciones que tenemos de política pública para proteger promover y apoyar la lactancia materna pues es asegurar la adecuada capacitación para profesionales de la salud y trabajadores comunitarios en temas de lactancia materna mejorar la implementación de la iniciativa hospital amigo del niño limitar todas estas prácticas inapropiadas de comercialización y promoción de fórmulas y sucedáneos de la leche materna promover una estrategia nacional de lactancia materna y que contenga una campaña de comunicación de cambios de comportamiento para que se favorezca la lactancia materna y pues también proponemos modificar la legislación de protección a la maternidad para que la licencia de maternidad sea de al menos veinticuatro o veintiséis semanas y favorecer la lactancia materna exclusiva e incorporar a mujeres también que están en trabajo informal y mejorar la disponibilidad de información sobre prácticas clave de lactancia materna y por supuesto el presupuesto necesario para poder implementar todas estas iniciativas muchas gracias muchas gracias michel por este tema sin duda nos quedamos con muchísimas reflexiones sobre los retos que tenemos para hacer posible la promoción de la lactancia materna en ambientes más seguros más adecuados y sobre todo no perder nunca del radar que la influencia que ejerce justamente los sucedáneos de la leche materna son un peligro para la nutrición y la salud de las niñas niños y también de las madres muchísimas gracias con esto doy paso al siguiente tema que es alimentación complementaria para esto nos va a acompañar la maestra Rocío Alvarado ella es nutricionista por la UAM Xochimilco salubrista por la Escuela de Salud Pública de México y doctorante en el programa de comunicación de la Universidad Anáhuac México desde hace ocho años ha colaborado y diseñado estrategia de comunicación para la promoción de la alimentación saludable en la población materno infantil en México y Latinoamérica para la prevención de la mala nutrición en todas sus formas en contextos de transición nutricional particularmente con pueblos originarios en México y América Latina en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública Prospera la Secretaría de Salud Federal y Estatales el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia bienvenida Rocío te dejo el micrófono Muchísimas gracias por esta invitación y por estos espacios que son muy importantes que tienen tanta difusión y que nos permiten un poco hacer como todas estas reflexiones entender cómo es que está el panorama en nuestro país y pues bueno a mí me va a tocar hablar de alimentación complementaria y pues bueno declaro que no tengo ningún conflicto de interés y bien pues como ya me habían antecedido un poco pues los primeros mil días de vida son una ventana crítica para que el bebé aprenda a aceptar y preferir alimentos saludables es en este momento en el que se establecen patrones de alimentación tanto a largo plazo que pueden prevenir el inicio de problemas como es el que nos trae hoy el día de hoy problemas de obesidad enfermedades crónicas y problemas de salud oral que bueno están afectando gravemente no solo en nuestro país sino en todo el mundo pero bueno en esta parte la alimentación complementaria óptima pues depende no solamente de qué come el bebé sino también de con quién lo come en dónde lo come y con quién lo come y cómo lo come entonces bueno como primer punto sabemos que la alimentación durante la alimentación complementaria se debe de continuar la lactancia materna esta como parte de las recomendaciones de la OMS hasta los dos años o más si es que la mamá y el niño así lo desean eso es lo que nos recomienda la OMS y un tanto por qué continuar la lactancia porque sigue siendo importante bueno pues como podemos aquí observar los componentes de la leche materna siguen siendo muy importantes siguen teniendo un alto porcentaje de nutrientes sigue aportando el 40% de la energía gran cantidad de vitaminas casi el 80% y 60% de proteínas entonces es por eso que seguimos recomendando que se continúe con la lactancia materna por todos los nutrientes y la fuente importante que tiene de nutrientes y pues bueno porque sigue siendo un colaborador para recuperarse de enfermedades como ya también lo habían mencionado en estos contextos como el que estamos pasando de la pandemia pues bueno puede contribuir a esta protección también de enfermedades gastrointestinales y bueno porque también influye de manera positiva en el desarrollo psicológico bueno de esta manera es importante pensar que la lactancia materna sigue siendo el centro de nuestra de la alimentación durante estos dos años sin embargo como lo podemos ver pues bueno ya hace falta a este bebé que se continúe que se complemente por eso alimentación complementaria se complementen estos nutrientes que ya no está alcanzando totalmente la lactancia materna como lo sucedía durante los primeros seis meses que abarcaba totalmente las necesidades nutricionales de este bebé entonces es por ello que se debe de introducir toda la alimentación variada con todos los grupos de alimentos y que esto es muy importante que los profesionales de la salud que llegue a todos los niveles tanto profesionales de salud pero evidentemente a todos los cuidadores las mamás los papás los familiares cercanos que este abanico de alimentos con todos los grupos debe ya de incluirse en esta edad es muy común que los mismos profesionales de salud empiecen a recomendar solamente algunos alimentos iniciar con algunos alimentos y pues bueno a través de los meses se va diciendo que se incluyan el resto entonces desde que el niño cumple el niño o la niña cumplen seis meses puede ingresar a todos los grupos de alimento para completar su alimentación junto con la lactancia materna entonces bueno aquí serían como unos seis puntos que no debemos de perder de vista para considerar que una alimentación complementaria es adecuada el primero sería que debe de ser variada que debe continuarse con la lactancia se debe de identificar la consistencia de acuerdo a la edad de la niña o el niño en este caso se establecen tres grandes grupos de edad adentro de entre los seis meses y los dos años de vida a partir de los seis ocho meses es cuando se dan como más esta consistencia espesa como tipo papillas pero es importante ir haciendo los cambios por también el desarrollo del bebé para que empiece a masticar aprenda a usar sus dientecitos igual al principio pues es muy probable que todavía no tenga dientes pero si necesita alimentos de consistencia espesa pues porque su estómago sigue siendo muy pequeño y entonces necesitamos que todo lo que coma que es muy poquito pues sea altamente nutritivo entonces se debe de cuidar la consistencia también la frecuencia es importante saber que puede tener de cuatro a cinco comidas durante todo el día porque lo vuelvo a repetir como su estómago es tan pequeño pues son poca cantidad de alimento que este sería el punto número cuatro que puede comer en cada momento entonces de esta manera pues podemos asegurar que este niño o esta niña está manteniendo la cantidad y la calidad de nutrientes que se necesita contemplando como estos primeros cuatro pasos básicos que es como lo que necesita este bebé para mantener una adecuada alimentación el punto cinco es definitivamente muy importante que trata de la alimentación receptiva en esta edad están aprendiendo a comer y entonces es muy probable que pues bueno rechacen alimentos están acostumbrando a los sabores están acostumbrándose a a ver la diferencia entre entre también las texturas entonces en este momento pues es importante destinar tiempo para poder alimentar al bebé y pues bueno eso no es una tarea tan sencilla porque es importante como decía al principio es el momento en el que se están estableciendo los hábitos para el resto de la vida entonces esto definitivamente es un punto clave para poder hacer estos momentos de alimentación pues más agradables y pueda tener una buena referencia y no sean momentos de regaño porque no se termina la comida o porque ensucia todo no es muy común que los niños de hecho es como parte de las recomendaciones entre la alimentación receptiva que pues bueno los puedan tocar no solamente comer sino que también están en una etapa de desarrollo en el que necesitan no solamente tenerlos o sea no es solo oral sino también tocarlos sentirlos y eso va muy de la mano en la que permita tener una adecuada alimentación aquí hago un un paréntesis hilando como el tema de lactancia materna y uso de sucedáneos porque se ha identificado que los niños que han lactado tienen una mejor introducción en esta parte de alimentación complementaria entonces van a tender más a aceptar diferentes alimentos no va a ser un momento como mucho más sencillo en cambio quienes han sido alimentados con fórmulas pues toda esta introducción va a ser muchísimo más complicada y también otro punto muy importante es evitar el consumo de estos productos ultraprocesados ¿no? Todas estas jugos de caja leches de sabor que definitivamente están como muy destinados a esta este tipo de población a estos niños más pequeños y que pues bueno evidentemente si son azucarados van a tener como una mejor aceptación a eso y entonces eso tenemos como un terrible problema porque es un círculo vicioso en el que pues empiezan a preferir estos alimentos pero como lo vuelvo a mencionar el estómago es tan pequeño que entonces dejan a un lado la alimentación que hablábamos de los primeros cuatro puntos ya no es tan tan agradable para ellos y entonces la empieza a desplazar y este y bueno definitivamente es un tema mucho como la toda la industria ha generado y ha posicionado estos alimentos sobre todo en este caso jugos de caja y leches de sabor como alimentos nutritivos para este grupo de edad entonces muchas veces las familias lo ven más como un apoyo a la nutrición de los niños entonces este tipo de información por eso es como me gustó este acompañamiento de la slide que no solamente es un tema de una persona sino como todos debemos estar enterados en esto profesionales de la salud las familias los demás integrantes de la sociedad que debemos estar en el entendido de cómo puede ser perjudicial este tema y bueno esta desafortunadamente o sea en relación con lo anterior que vemos que son productos frescos naturales que con eso puede totalmente tener una alimentación adecuada los grupos de esta edad pues en contraste tenemos este tipo de productos que nos ofrecen entonces puede ser muy común que un niño entre estas edades entre los 6 meses y los 2 años esté alimentado con leches de fórmula que estén dándoles en lugar de las papillas que se pueden preparar en casa Gerbers ya ahora hay estos productos que incluso ya ni siquiera es como el frasco que alguien se lo da sino ya consúmelo tú ¿no? o sea solamente abre y chúpalo estas papillas de cereales en fin o sea son esta gama de productos que ofrece la industria y que justamente están contraponiéndose a las recomendaciones al deber ser y que definitivamente están poniendo en peligro la salud de nuestras niñas y de nuestros niños y bueno este son otra de las grandes problemas que tienen justamente que hablaba ya la doctora Michelle es el tipo de información que ofrecen en sus páginas a pesar que supuestamente mencionan que realmente ellos apoyan el tipo de alimentación de la lactancia y que tienen toda su información basada en evidencia pues al final lo que encontramos en sus páginas es esto son sus productos o sea ellos lo que quieren es vender sin importar realmente la nutrición y la salud de los infantes solamente es como un punto de producto y no como realmente la nutrición que ellos lo que quieren y bueno ya para cerrar pues bueno que nos contrapone con esto pues hay grandes retos la situación es bastante compleja y pues bueno como profesionales de la salud lo que podemos hacer aparte de estar seguir como con apuntalando para que las políticas en este país cambien y que haya más protección en el tema de los sucedaños y que no afecten a la infancia mexicana pues bueno podemos tener consejos de cómo puede ser la alimentación receptiva dar estos tips para que sean mejores momentos durante la alimentación tratar de enseñar hábitos saludables en casa esto también puede complementar a manera de que la familia pues pueda ser partícipe de evitar estos alimentos en ellos y ofrecerlos a los niños y bueno en cualquier momento estar o sea como la idea es tener esta alimentación saludable a nivel familiar y pues bueno aquí les dejo mis datos y fue un gusto poder estar en este foro gracias muchísimas gracias Rocío creo que ahora queda muchísimo más claro la influencia de la industria en la nutrición de niñas y niños a tan temprana edad muchísimas gracias por tu tema creo que ha quedado muchísimo más claro y bueno continuando con el programa llega el momento de hacer una pausa activa y para esto quiero darle la bienvenida a mi colega Mariel White Mariel no solamente es una persona que le encanta hacer ejercicio y que motiva constantemente al equipo a hacer actividad física sino que también es investigadora del CINIS desde el 2018 es licenciada en sociología por la universidad de Wisconsin Madison y actualmente es estudiante de maestría en salud pública en epidemiología en la universidad de Texas sus principales temas de investigación son ambiente alimentario marketing digital de alimentos y food retail bienvenida Mariel que gusto tenerte y pues nada ya estamos super listas y super listos hola muchas gracias Ana si me escuchan bien ok muchas gracias por la introducción como decía Ana me gusta mucho hacer ejercicio no soy experta no soy entrenadora solamente me gusta mantenerme activa entonces bueno con eso comenzamos la pausa activa que va a ser bastante sencilla para cuando ya llevamos mucho tiempo sentados trabajando por la salud pública y nos queremos estirar y relajar un poquito pero pues hay opción de hacerlo más intenso si quieres o menos intenso entonces comenzamos vamos a calentar con círculos del cuello hacia la derecha contando uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahora en otra dirección uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahora vamos a hacer lo mismo con los hombros contando hasta diez uno dos tres cuatro cinco seis siete siete ocho nueve y diez ahora vamos a extender los brazos y hacer círculos hacia adelante también por diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez sin bajar los brazos cambiamos de dirección hacia atrás uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahora vamos a levantar los brazos también por diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahora vamos a hacer como si íbamos a pegar a alguien cruzando los brazos hacia el frente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahora vamos a hacer giros sin mover la cadera este para que permaneciera hacia enfrente giramos el torso uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahora vamos a hacer el estiramiento hacia los lados así contando uno y dos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahora vamos a mover hacia las piernas vamos a levantar las piernas y tratar de tocar la rodilla uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahora hacemos patadas hacia atrás uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahora extendamos el pie y hacemos círculos hacia adentro con el tobillo uno dos tres cuatro y cinco cambiamos de dirección uno dos tres cuatro y cinco cambiamos de de pie hacia adentro uno dos tres cuatro cinco hacia el fuera uno dos tres cuatro y cinco ahora vamos a hacer sentadillas abiertas y cerradas también diez pero una abierta y una cerrada cuentan como uno si eso está muy difícil puedes solo hacer pasos así si es demasiado fácil puedes hacer sentadilla con brinco entonces vamos a empezar abiertas abiertas cerradas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y uno más diez muy bien ahora vamos a hacer un poquito de ejercicio de abdominales y vamos a levantar los brazos y tocar la rodilla así por diez dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahora cambiando de de lado uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahora vamos a hacer un pasito de boxeador brincando así muy bien ahora otro ejercicio para los abdominales vamos a levantar los brazos y hacer esta moción como si estuviéramos cortando leña y lo vamos a combinar con una sentadilla por diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahora la otra dirección uno dos tres cuatro cinco seis siete siete ocho nueve uno más diez ahora vamos a hacer otro paracominales que levantas un brazo subes la pierna y tratas de pellizcar aquí la cintura uno dos tres cuatro cinco seis seis siete ocho nueve y diez ahora cambiamos de lado uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahora vamos a hacer ahora vamos a hacer brincos o pasos de un lado a otro como si estuviéramos patinando entonces esta acción como que si puedes hacer pasos si no quieres sudar mucho o agregarle un brinco vamos a hacer diez uno dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahora vamos a hacer la misma el mismo giro que hicimos al principio pero le vamos a agregar un brinquito así y lo vamos a hacer durante diez segundos igual si no quieres brincar solo haz el giro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez muy bien para cerrar vamos a estirar todo el cuerpo como en con un clavadista así estirando todo lo que puedas bajamos tomamos los pies y agarramos los brazos y nos usamos hacia arriba y ya hemos terminado espero que les haya gustado y muchas gracias por la invitación super muchísimas gracias mariel super necesario activarnos a esta mitad de la mañana y bueno continuando con el programa estamos muy emocionadas por los siguientes dos conversatorios que vamos a tener van a ser moderados por una gran investigadora y colaboradora del centro de investigación de nutrición y salud la maestra Nidia Valderas quien es licenciada en nutrición por la universidad autónoma metropolitana unidad xochimilco de la ciudad de México en 2014 regresó de la escuela de salud pública con área de concentración en nutrición ha participado en la implementación y coordinación de diversos proyectos en el centro de investigación en sistemas de salud en el centro de investigación en salud poblacional y actualmente se desempeña en el centro de investigación en nutrición y salud estudiando temas relacionados con etiquetado frontal nutrimental diabetes lactancia suplementación y alimentación infantil en el entorno en el entorno escolar es coautora de artículos científicos carteles y ponencias nacionales además de todo es mamá de dos chiquillas súper lindas muy inteligentes y para moderar este este primer panel que se llama mamás profesionistas de la ciencia la teta la importancia de la lactancia materna también le va a acompañar la doctora mariana colmenares ella es médico pediatra y consultora certificada en lactancia socia fundadora del proyecto de apoyo a la lactancia materna consultora especializada en la colocación de lactarios y en el apoyo a las mujeres trabajadoras egresada de la facultad de medicina de la universidad nacional autónoma de méxico pediatra egresada del instituto nacional de pediatría certificada por el international board of lactation consultant examiner socio fundador de la asociación de consultores certificados en lactancia materna y actualmente es miembro de la mesa directiva y coordinadora regional para latinoamérica de la academy of breastfeeding medicina forma parte del comité de expertos del proyecto país amigo de la lactancia de la universidad de Yale del instituto nacional de salud pública y la universidad iberoamericana coordina el diplomado de consejería en lactancia materna y es colaboradora en diversos proyectos con UNICEF y el instituto nacional de salud pública también nos acompaña en este conversatorio la maestra Katia García ella es licenciada en nutrición por la universidad autónoma metropolitana maestra en salud pública con área de concentración en nutrición por el instituto nacional salud pública y candidata doctora en salud colectiva cuenta con estudios adicionales en salud global y en nutrición médica ha realizado estancias de investigación en el observatorio de la alimentación de la universidad de barcelona en el departamento de promoción de la salud educación y comportamiento de la universidad de carolina del sur y en el núcleo de estudios de investigación en alimentación y cultura de la universidad federal de bahía brasil actualmente es profesora investigadora de la universidad autónoma de la ciudad de méxico y durante su trayectoria profesional ha sido investigadora en diversos proyectos de salud pública y ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y ha sido docente a nivel licenciatura y posgrado y también son mamás así que sin más entramos directamente a este conversatorio te dejo el micrófono Nidia para la moderación y estamos listas para escucharla muchas gracias Ana la verdad es que no sé qué me quitó más el aliento si la pausa activa de Mariel o todos sus currículums la verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí y primero que nada bienvenidos a todos los que nos están acompañando por facebook live es un orgullo es una gran alegría poder compartir con grandes profesionales colegas amigas para mí es muy importante tocar estos temas de lactancia porque muchas veces tenemos como toda la teoría que la maestra Lucy que la maestra perdón que la doctora Lucy que la doctora Michelle que la maestra nos explican que sabemos que tenemos como todas estas bases técnicas pero en el momento de la implementación ya que estamos con los niños frente a frente es todo un reto entonces pues bueno sabemos los proyectos en los que están inmersas sabemos todo lo que han hecho sabemos bueno parte pero es una gran trayectoria la que ambas tienen y pues también tienen otra faceta que es la maternidad entonces no sé si nos podrían platicar como en un breve espacio qué es lo que les gusta más de la maternidad cuántos hijos tienen desde hace cuánto se han convertido en mamás a lo mejor cuál es el reto que han tenido por ahí y que vayamos llevando esta conversación en términos de que sí se sabemos que es complicado al principio pero que sí se puede hacer con la ayuda adecuada entonces no sé si Katia nos puedas compartir algo de tu de tu familia de tu maternidad claro que sí pues antes que nada quisiera agradecer la invitación a todo a todo el CINIS y las investigadoras al doctor Simón también por la invitación es un honor también estar el día de hoy con todas ustedes grandes profesionistas y sobre todo investigadoras en lactancia entonces bueno también en el conversatorio pues encantada de estar con ustedes dos siempre es un honor y un gustazo poder platicar con ustedes y bueno pues les cuento un poquito también yo solo tengo un hijo pero de todas maneras creo que uno o cinco de cualquier manera es bastante complicado pero es muy bonito entonces yo creo que aquí lo más importante es esto la maternidad si es deseada es una cuestión que se disfruta o sea que sabemos que estamos a lo que vamos bueno no sabemos realmente a lo que vamos pero le entramos con gusto y con decisión entonces tengo un hijo que tiene dos años nueve meses pues para mí fue un pues una alegría enorme enterarme de que iba a ser mamá yo también estaba justo en trabajo de campo en un proyecto de alimentación infantil yo en el instituto cuando yo me enteré que estaba embarazada con ustedes con Nidia con y bueno etcétera con un proyecto de la profesora digo de la doctora Anabel Bombeckio y pues bueno pues para mí fue como igual algo justo de lo primero que yo pensé además de estar muy feliz fue como en ese entonces yo no tenía un empleo fijo entonces para empezar a hablar de las cuestiones del trabajo entonces las primeras cosas que yo empecé a preocuparme fue como es que no tengo un trabajo fijo como que ahí empecé a ponerme nerviosa y la cuestión económica bueno pues como sea uno trabaja y busca proyectos y voy aquí y a ver cómo le hacemos pero encontraré alguna cosa para salir y seguir con esto y bueno finalmente se pudo dar ya conseguí el trabajo y nació Diego y pues todos estos los mayores retos en mi caso es muy particular yo creo que ya ustedes los dos lo saben pero el mayor reto que yo he tenido con él ha sido que él nació con labio hendido entonces pues esto a mí que yo siendo nutricionista con esta idea y también este este deseo enorme de dar lactancia de dar pecho cuando yo me entero que él tenía labio hendido posiblemente para dar hendido también yo dije pensé que no iba a poder ser posible entonces fue como hacerme la idea pero afortunadamente y con todo el apoyo información y todo demás pues fue posible llevamos todo este tiempo seguimos con lactancia materna y yo creo que por ahí no podemos seguir y bueno los retos del trabajo que ya entraremos a platicar pero bueno eso en general así ha sido y simplemente decirles que pues para todas yo creo que hay muchísimos retos no solo esto lo que estamos platicando nosotras nosotras tres en nuestras experiencias y trayectorias profesionales hemos tenido algunas pero es todo un mundo o sea las mujeres en México en diferentes contextos se enfrentan a grandísimas barreras también que pueden dificultar esta situación y sobre todo la lactancia y el trabajo trabajo remunerado y no remunerado es un reto en sí y necesitamos ir fortaleciendo de todos los espacios para poder o sea para poder continuar con la lactancia en cualquier momento y bueno adelante muchas gracias Katia doctora Mariana que por cierto un placer yo sé que a lo mejor no se acuerda de mí pero la verdad es que ella salvó mi lactancia he de decir o sea ya les contaré también yo mi historia pero ella es una gran la verdad a mí es bueno pues un placer como siempre estar compartiendo sobre todo compartiendo con mujeres profesionistas y científicas y todos los que nos están escuchando es un tema la lactancia para mí la verdad es que creo que salvó mi maternidad y eso es algo muy chistoso porque la forma en como yo entré a la lactancia yo siendo pediatra y pues los profesionales de la salud difícilmente tenemos conocimientos en lactancia y tristemente no es una materia obligatoria en las universidades y no nos enseñan nada de lactancia y entonces eso de entrada es un handicap ¿no? uno como médico y es como yo con mis colegas pediatras que están embarazadas y siempre les digo por favor si tienes dudas acude a consulta pronto no dejes pasar el tiempo de oro que son las primeras semanas para resolver un problema de lactancia porque realmente como no nos enseñan como dices como dijo Nidia al principio llegas a la maternidad y esto qué onda sabiendo toda la evidencia y toda la ciencia y todo el rollo pero sí pero ahora esto cómo se le hace entonces justo yo tengo a mi primer bebé a mi hija que ahora tiene 12 años que nace a plena pandemia en el 2009 a plena pandemia de influenza lo cual era una cuestión social complicadísima y profesional dificilísima yo estaba haciendo una subespecialidad en el hospital de la Ciudad de México y por estar embarazada y con la pandemia por temas de género y embarazo me piden que me salga entonces desde ahí empieza el choque profesional tremendo una lucha complicada en ese aspecto porque pues era mi pasión donde estaba y entonces me encuentro en mi casa sola embarazada mi influenza y entonces empiezo a leer siempre me interesó mucho el tema de la lactancia siempre me encantaron siempre me gustaron mucho los mamíferos en general y siento que es la parte como más innata e instintiva que como mujeres tenemos lo que nos hace ser de nuestra especie y entonces esa pues siempre me ha gustado muchísimo y me pongo a leer y me empiezo a encontrar con un mundo paralelo a lo que yo conocía una cosa que me apasionó desde el primer momento y empezar a entender que había toda esta profesionalización detrás de la lactancia fue algo que me llevó literal me rescató me rescató porque yo me vuelvo consultora me certifico digamos como consultora en lactancia en el 2011 después de pues haber practicado una lactancia yo no con mi hija que mi hija fue la que me enseñó porque dolor un mes o sea complicada la parte emocional o sea como muchos rollos que fueron complicados pero mi hija era una buenaza siempre ha sido buenísima para esas cosas entonces ella me enseñó fui mamá trabajadora y entonces viví porque para mí la parte profesional porque habrá gente que pueda escoger si quiere seguir trabajando o no pero hay gente que también aunque pudiera escoger quiere escoger continuar con su vida profesional y es alguna decisión que yo tomé porque me encanta lo que hago y decidí ingresar a trabajar en un hospital muy chiquito y era una constante lucha con lograr tener el espacio y era de no me pongan pacientes hasta ahora que voy a sacarme leche y corría al cuarto de residentes a sacarme leche o sea fue un entendimiento de lo complicado que implicaba de entrada maternar en una cuestión social bien difícil y entonces pues así logré con esa bebé un año de lactancia con esta niña que ya es una adolescente ya estamos en otra época y con el otro hijo que lo tuve cinco años después que fue un parto natural que fue todo pues ya en otro contexto de vida en otro contexto como mucho más fácil mucho más empoderada mucho más sabiendo lo que quería en otras circunstancias profesionales etcétera y fue una lactancia de tres años y plus una lactancia que disfruté muchísimo que la viví también con sus problemas también con sus cosas y demás que pude escoger yo en el momento regresar a trabajar que lo hice pronto también entonces así fue como empecé yo el camino no solamente de la maternidad sino también de lo que hago de mi pasión que es justamente ayudar a otras mujeres a lograr la lactancia ayudar a otras mujeres que trabajan fuera de sus casas con trabajos remunerados ayudar a las empresas a tener este apoyo para la lactancia para las mujeres y saber que la lactancia es un acompañamiento a la maternidad saber que la lactancia que además de todo es un derecho y eso a mí me ha ayudado mucho a poder ejercer no solamente mi lactancia sino también como profesional poder ayudar a las mujeres a ejercer sus derechos claro que sí justamente como lo están comentando es todo un mundo al que entramos porque como decíamos venimos con toda esta información que aparte como mujeres que estamos en el tema como nutricionistas como salubristas tenemos toda esta información y de repente llegar y que te digan aquí está tu bebé es como qué hacer con esto en mi caso tengo dos hijas tengo una de cinco años y medio y la otra tiene dos justamente decías a mí me pasó hace doce años pero pues prácticamente es lo mismo ahorita tenemos igual el tema de la pandemia tenemos igual el tema del trabajo el todo y ahora por más tiempo estar encerrados con nuestros hijos ahí doce horas que veinticuatro horas al día que al final sí es bueno para las madres que lactan pero que solamente hacen eso sin embargo nosotras bueno muchas mujeres que están inmersas en otros tipos de criades que están igual a full veinticuatro horas pues es complicado en mi caso tuve a mi primera hija hace cinco años y pues terminé en un hospital después de hacer todo un recorrido de hospitales con políticas de lactancia que por cierto no encontré en ese entonces les preguntaba ¿tienen políticas de lactancia? y me decían ¿qué es eso? y yo así ok entonces no las tienen todavía pasa exactamente entonces terminé en un hospital que yo consideré que era como el más adecuado para mí no tenían pero me dieron todas las facilidades y me dijeron ok estamos abiertos a lo que tú necesitas bueno terminé ahí y entonces terminé confiada tuve cesárea y ya me estaba pues obviamente en recuperación llega la enfermera y me dice este ya su bebé está bien se la vamos a quitar le voy a dar le voy a dar este pecho le voy a dar pecho bueno pues entonces le doy pecho se la llevan y les digo no pero no se la llevan es que la vamos a bañar bueno para no hacer el cuento largo le dieron forma pero yo no lo sabía entonces cuando empecé a a ya tener bueno yo así también súper empoderada regreso a casa de no yo le voy a dar lactancia no importa no compré fórmula no compré mamilas no compré chupones yo lo voy a hacer porque se puede y que empiezo y que la niña no sé no 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 nos lo grabamos a pegar no lograba el agar no lograba esto no lograba la otra yo decía pero que estoy haciendo mal porque si en el libro decía sí porque no lo estoy haciendo bien y entonces ahí voy y estoy buscando información y busco videos y cada vez que busco videos busco un video de lactancia y me salen tres de fórmula y luego llego con un doctor y me dice no para qué te estresas dale fórmula y yo pero no quiero eso yo quiero dar pecho porque nadie no es que así no pasa es que así no es no es que estás mal y yo decía pero por qué nadie me escucha o sea yo les estoy diciendo algo y pues gracias a Dios terminé con la doctora Mariana que me escuchó escuchó todos mis toda la gama de sentimientos que traía porque pues era un recién nacida mi bebé y aparte traía otro tema que era la cadera displace de cadera congénita entonces estar luchando entre lo que tú quieres entre ah porque aparte el médico me dijo ya está bajando de peso ahí te encargo así de que si quieres seguir intentando y pues matándola de hambre pues es como lo que tú quieras y yo sé como que lo que yo quiera obviamente es lo que no quiero pero necesito que alguien me ayude para tener la lactancia entonces fui con la doctora y me escuchó y me dio la solución que creo que es algo que deberíamos compartir en el tema de la confusión vivera un peso que es muy común y que tenemos esta herramienta que es la relactación y que si nos pudieras compartir brevemente doctora Mariana cómo hacerlo para que profesionales de la salud nutriólogos médicos que nos están escuchando tengan esta información y la puedan pues profundizar más tarde pero que tengan como la base creo que es muy importante para poder resolver algunos retos que tenemos las mujeres en la lactancia porque como yo les dan fórmula aunque no pidas que se la den ¿no? claro sí, pues justamente las relactancias son eventos difíciles porque casi todas las mamás que llegan a relactar llegan de situaciones emocionales bien difíciles y pareciera que la lactancia se vuelve como una lucha contra un sistema horrible porque la mamá es como si fuera la necia la necia de la lactancia que no entiende que hay otras opciones entonces cuando la mamá se pone se empodera y al final lo logra yo creo que es de las mejores satisfacciones que de entrada yo vivo como profesional me encanta ver resultados me encanta ver que las mujeres logren hacerlo aquí quisiera hacer un paréntesis rápidamente en relación a las fórmulas ¿no? porque tenemos o sea lo que culpamos y lo que ponemos como dices tú yo me meto a buscar videos y lo que encuentro son videos promocionando una fórmula no te están dando la respuesta que necesitas te están dando una respuesta que saben que eres muy frágil para obtenerla y eso es el gran problema con las fórmulas infantiles el marketing agresivo que existe no que exista una fórmula porque incluso la Organización Mundial de la Salud y demás o sea no la recomiendan como tal pero me refiero a que puede llegar a ser necesaria en ciertas circunstancias o sea hay documentos específicos oficiales que hablan de las recomendaciones adecuadas de una alimentación que no sale la leche humana ¿no? pero o sea detrás de todo esto lo que tiene que prevalecer es la defensa a la lactancia materna entonces ¿cómo vamos a defender la lactancia materna si nos encontramos con hospitales que dan biberones y fórmulas desde el día uno a mamás que no lo piden diciéndoles a las mamás que no tienen suficiente leche ¿no? entonces primero saber que la fisiología de la lactancia o sea para que funcione la lactancia es un órgano increíble que además está poco estudiado porque ha habido pocas mujeres en la ciencia en los años anteriores ahora estamos aquí y vamos a estudiar mucho más eso ténganlo por seguro pero justamente esa poca evidencia y esa poca ciencia que hemos tenido en la lactancia es un órgano perdido es de los pocos órganos del cuerpo que no tiene una subespecialidad médica existen los nefrólogos los neumólogos los neurólogos pero no existe un lactólogo entonces eso es una para reflexionar que debe de existir un profesional de salud que se especializa en la lactancia materna como lo hacemos pero sin un reconocimiento como especialistas y es algo súper importante entonces una mujer que ha tenido un fracaso en la lactancia o ha destetado por malas recomendaciones o que ha hecho cualquier cosa puede reiniciar la lactancia por supuesto que sí como lo puede hacer una mamá que adopta a un bebé y eso se llama inducción de la lactancia entonces tenemos los pechos que funcionan hay que ponerlos o sea hay que echarlos a andar y la digamos el elemento crucial en que se logre que una mamá produzca leche es que un bebé tome de una forma efectiva el pecho y si el bebé se confunde porque toma biberón ya no sabe cómo tomar efectivamente el pecho entonces no vacía bien el pecho y no se logra producir leche entonces para relactar tenemos que echar en reversa vuelta en u y decir a ver quito biberones quito chupones pego al pecho con técnicas adecuadas pero no solo péguelo porque esas mamás que se van sin información a casa se van con un bebé de suelo pégalo y acaban en deshidratación en que se ponen amarillos en que se desnutren y empieza con un montón de problemas entonces entender que hay técnicas de relactancia y que también para eso hay profesionales de la salud que las pueden ayudar al respecto y aprovecho el anuncio hoy es el día internacional de las consultoras certificadas en lactancia IBCLC que es una certificación internacional que se celebra el 2 de marzo y en el mundo hay 34 mil consultoras certificadas en lactancia y en México habemos alrededor de 120 consultoras que nos agregamos digamos o formamos parte de la asociación de consultores certificados en lactancia materna ACLAM y ahí hay consultoras en prácticamente todos los estados de la república muchísimos de nosotros trabajamos en proyectos de investigación en hospitales en universidades muchísimo hacemos de capacitación porque creemos que la base de que cambien las políticas de lactancia en el país es que haya más gente que sepa del tema entonces pues claro que se puede relactar y como Nidia pues la experiencia es increíble pero sobre todo con el apoyo adecuado y la información correcta para lograrlo sí exactamente y pues Katia no sé para nos podrías comentar un poco cómo ha sido todo tu tu andar en esta parte de la lactancia y trabajo y ser profesional de la salud tal vez no sé alguna recomendación a los profesionales de la salud que pues no saben mucho del tema qué es lo que podrían hacer claro mira realmente también me gustaría comenzar con esta pequeña reflexión finalmente ha habido igual incluso en estos últimos días he estado viendo también en redes sociales una publicación al respecto dice finalmente hay mujeres que van a la oficina mujeres que van al consultorio mujeres que van a otros lugares a trabajar pero las mujeres que se quedan en casa también trabajan el trabajo en sí o sea el maternar estar ahí o sea el trabajo es parte de o sea eso es como no como bueno pues ya tengo el hijo nos vemos o sea el trabajo sigue el trabajo continúa y entonces ahí es donde se empieza en muchos casos aunque estén en la casa son dobles o triples cargas entonces eso también es muy importante mantener y decir muy fuerte y justo también el empoderamiento y la información y la necesidad de este apoyo de estas redes incluso lo que se dice también como tribus el apoyo incluso a mujeres que se quedan en casa trabajadoras del hogar a maternar el apoyo ahí y apoyo a otros niveles el apoyo en las en las empresas en las escuelas en los hospitales en todos estos lugares para que las mujeres puedan tener esa información lo que bien dices pues yo me buscaba información nosotras teniendo la información habiendo estudiando estas cuestiones imagínate otras personas que de pronto llegan y no tienen todo eso y ven puros pura mercadotecnia de las fórmulas esto es como toda una bomba entonces por ahí tenemos que empezar y como ha sido mi trayectoria pues bueno finalmente he tenido la fortuna de poder contar con ese apoyo contar con esa información que necesitan tener otras mujeres y que tenemos que luchar como profesionales de la salud a que se siga teniendo a que las mujeres puedan tener esta oportunidad a que se cuente con horarios para poder extraernos la leche lactarios las licencias de maternidad y de paternidad también en México son un tema muy importante seguir trabajando como en otros países que tienen muchísimos más días aquí de pronto y esas son las que tienen trabajo formal las que no es pues ahí regrésate y otra vez como como no también son cosas que se tienen que transformar desde la parte y desde el aparato político y desde las leyes y los reglamentos para que entonces tengamos todo este sustento y ese apoyo bueno yo soy de esas mujeres que tenía un trabajo formal en ese momento que pudo tener cuántos son 84 días me dieron 84 días para que además le llaman incapacidad de maternidad que para mí yo me peleo con ese término yo no estoy incapacitada para nada al contrario me dieron 84 días de licencia de maternidad a mi pareja le dieron 5 días o sea eso necesitamos también que sean más para hombres y para mujeres para que los dos como padres y madres trabajemos y apoyemos la lactancia entonces pues bueno me dieron 84 días que yo que finalmente yo trabajé un viernes y mi hijo nació el domingo entonces directamente casi casi es más el jueves y viernes yo ya tenía contracciones pero yo fui a trabajar y bueno nació el domingo y pues tuve este tiempo o sea bueno guardé unos poquitos días para después la operación de mi hijo y no sé qué pero bueno esos días son muy importantes y haber tenido esa licencia de maternidad pues bueno pude estar ahí pude tenía por ejemplo la maestra Rocío también ella me dio muchísima información y apoyo o sea ella estudiamos juntas y estaba ahí entonces las técnicas y demás y todo entonces pues bueno eso me ayudó muchísimo el regreso a clase al trabajo pues ahí también trabajaba en el poder del consumidor defensa de los derechos derecho a la alimentación promovemos la lactancia materna pues entonces yo me llevé mi extractor y me sacaba la leche y seguía trabajando y tenía donde guardarlo yo que podía tener un extractor eléctrico pero hay quienes no que ni siquiera en su trabajo les dan igual ahí lo que nos dan por ley es una hora para poder sacarte la o sea una hora de lactancia en cualquier empleo formal con las distancias yo afortunadamente vivía cerca de mi casa no en ese momento pero cuando la operación podía ir a mi casa y darle leche a mi hijo y regresar a trabajar y así pero con los traslados de la ciudad y en cualquier lugar o sea una hora de lactancia o sea no llegas a tu casa o sea te quedaste ahí parada en el tráfico o sea eso también se tiene que transformar o simplemente tener lactarios en los lugares ahí donde donde Mariana es especialista o sea que cuenten con eso en todos los empleos para que las mujeres puedan y tengan no estén ahí corriendo y a ver espérame o en el baño o sea eso también es terrible que no tienen ni siquiera espacio si se tienen que sacar la leche donde sea como pueda y valen condiciones que no son nada higiénicas que no hay como conservar bueno igual otros temas que también son muy importantes de saber o sea yo misma me vi todo un reto para y ahora cómo me saco la leche cómo la guardo cuánto tiempo y entonces acá o sea de verdad se necesita muchísima información muchísimo apoyo de toda la familia los empleadores y también político de nuestro pues de nuestras leyes para que nos den el soporte ¿no? o sea el soporte para poder maternar y lactar y exactamente como bien dices creo que es toda una una red de acciones que se deben de realizar a nivel individual a nivel comunitario a nivel político y bueno al final de cuentas tenemos que hacer lo que podamos hacer desde nuestra trinchera la verdad es que se nos está acabando el tiempo es un tema extensísimo es un tema que me gustaría ahondar muchísimo más pero creo que podríamos resumir un poco y terminar diciendo que necesitamos urgentemente por favor profesionales de la salud nutriólogos médicos servidores de perdón de servicio social odontólogos que sepan de lactancia y que no nos quieran truncar la lactancia porque nos van a dar un medicamento hay páginas como lactancia.org donde nos dicen el riesgo de ese medicamento para la lactancia también tener como muy conscientes toda esta parte del marketing agresivo y terrible que tenemos las madres prácticamente creo que me embarazo y ellos saben antes de que me voy a embarazar es increíble como están incidiendo todo el tiempo y no dan una respuesta concreta sino lo que quieren es aumentar sus ventas que sigamos con problemas de sobrepeso de obesidad o sea realmente aunque digan que les interesa la verdad pues la sabemos ellos lo que prefieren es tener aumentar sus ventas y justamente también una nueva generación de profesionales de la salud libres de conflicto de intereses que no estén promocionando estos tipos de productos ya sean nutriólogos médicos en la alimentación complementaria como nos decía la maestra Rocío que nos estén diciendo que les des Gerber en vez de una verdura cocida y rallada o en la presentación que se le tenga que dar al niño creo que es súper importante que tengamos muy claro que nuestro trabajo ante todo es la salud y es la ética profesional ante nuestros pacientes y ante los niños que al final también pues es un derecho como bien lo platicábamos también un derecho de las madres de los niños y de la sociedad que podemos tener una sociedad sana si pudiéramos aumentar nuestras tasas de lactancia materna y pues bueno también las políticas como ya lo dijo la maestra Katia es súper necesaria y pues bueno al final también decirles a las personas que nos acompañen que no están solas como ya lo dijo la doctora Mariana hay mucha red de apoyo si quieren si gustan podemos seguir la conversación por las redes sociales de aquí del CINIS y con gusto los derivamos con personas realmente profesionales que les pueden ayudar en este camino en este andar que es diferente para todas pero al final con el mismo bien común que es que nuestros hijos estén sanos y felices muchísimas gracias por habernos acompañado y pues seguimos en estas actividades de la semana mundial perdón de la lactancia materna yo iba a decir pero no es de la obesidad entonces son temas que van súper relacionados y pues ahora muchas gracias Katia muchas gracias doctora vamos a darle paso a la doctora Ivonne Ramírez y a la maestra y a la doctora perdón Lilia Pedraza ellas son también colaboradoras en el Instituto Nacional de Salud Pública y con ellas vamos a tocar el tema ahora justamente de la alimentación complementaria e infantil también la doctora Ivonne Ramírez es investigadora en ciencias médicas del Departamento de Nutrición Materna del Niño y del Adolescente en el Instituto Nacional de Salud Pública es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Núbel 1 realizó sus estudios de maestría doctorado en nutrición poblacional en la Escuela de Salud Pública de México ha participado en las encuestas nacionales de salud y nutrición en México y evaluaciones de impacto realizadas por el instituto en programas gubernamentales es miembro del Comité de Lactancia Materna del Estado de Morelos actualmente participa en la conducción de dos estudios de cohorte en niños y adolescentes para el estudio de la obesidad en la etapa de la niñez en proyectos sobre lactancia materna alimentación complementaria y sobre la generación de una base de composición de alimentos de México para el análisis de las encuestas dietéticas del país y como co-investigadora del Observatorio Materno Infantil y en diversos proyectos relacionados con el diseño de instrumentos para la valoración de la dieta y su estudio a nivel poblacional sus temas de interés en investigación son nutrición materno-infantil determinantes tempranos de la obesidad alteraciones metabólicas durante la niñez lactancia materna y alimentación complementaria diseño de intervenciones así como la evaluación y estudio de la dieta a nivel poblacional también está con nosotros la doctora Lilia Pedraza Zamora ella es licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México maestra en ciencias de la nutrición por la Escuela de Salud Pública de México doctora en epidemiología nutricional por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill de Estados Unidos y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 se enfoca en la evaluación de políticas y programas alimentarios en México además de análisis de información de ingestión dietética para estudiar su asociación con las desigualdades observadas en la población mexicana con relación a la dieta y malnutrición en todas sus formas participó en la evaluación de los impuestos a bebidas azucaradas y comida chatarra en México y actualmente es responsable de coordinar el muestreo captura y análisis de información nutrimental de publicidad y avales de salud de productos ultraprocesados a nivel nacional para evaluar el etiquetado frontal de advertencia pues es un gusto para mí también recibirlas platicar con ustedes un poco sobre lo que sigue después de la lactancia materna que al final pues es un acompañamiento es el acompañamiento después de los primeros seis meses de la lactancia materna exclusiva a partir de esa fecha o cuando el niño lo requiere ya es la introducción de la alimentación complementaria como bien nos decía la maestra Rocío entonces bueno igual no sé si nos podrían comentar un poco sobre su maternidad porque también sé que son mamás y cómo les ha ido más o menos en este sentido en esta en este caminar de la lactancia y posteriormente a la parte de la alimentación complementaria Lili no sé si nos puedas ayudar por favor hola a todos ¿me escuchan bien? fuerte y claro sí qué bueno pues muchas gracias por la invitación yo tengo dos hijas Amelia tiene tres años y medio y Olivia tiene casi diez meses entonces pues como ya lo han mencionado la maternidad tiene sus retos tiene muchas satisfacciones pero uno de los retos sí es la alimentación complementaria y sobre todo creo que cuando estás tan cerca a los temas como que te apanicas un poco más ¿no? dices si lo hago mal y si ya y entonces tienes a toda la familia con el susto de no se te ocurra darle una galleta y están todo mundo paranoicos pero creo que lo que me ha funcionado a mí es relajarme un poco en el aspecto de mientras tengan un buen ejemplo mientras tengan variedad todo va a estar bien y y afortunadamente tengo dos niñas que comen muy bien y son muy tragonas entonces no hemos tenido tanto problema con esta cuestión de la alimentación complementaria y de hecho sobre todo lo que más comen son frutas y verduras ¿no? más bien es como el tema de bueno meterlas también leguminosas frijoles lentejas y demás este pues de forma natural sin sazonadores sin tanta sal sin nada de azúcar ¿no? para que conozcan bien los los sabores reales y entonces creo que esa es la forma en que conociendo el sabor real una vez que prueban un ger bueno una papilla o algo este más procesado más azucarado entonces solas lo rechazan claro que sí pues sí es cierto ahorita vamos a hablar un poquillo más del tema doctora Ivonne si me puedes contar un poco sobre tu experiencia buenos días Nidia buenos días a todos antes pues un agradecimiento por a toda la staff por esta invitación a Simón a Lesslie a Ana a ti por invitarme aquí estoy muy contenta de poder compartir esta información tanto científica y de experiencia que es lo más complicado ¿no? pues yo soy una feliz madre de un solo niño ¿no? ahorita él tiene seis años como parte jalando un poquito del tema anterior no voy a abundar mucho pero sí es todo un reto yo te puedo decir construí un curso me dedico eso a investigar todo el mundo sabe lactancia materna y cuando tienes enfrente a esa personita no sabes qué hacer realmente ¿no? entonces también ya se fue Mariana Mariana también me ayudó mucho todas las consejeras Claudia también yo les puedo comentar que fue todo un reto porque mi hijo nació prematuro y además nació sin fuerza para succionar también me separaron por inadecuadas prácticas yo me por emergencia porque se se emarró el cordón y este cortó todo el flujo entonces le cayó me metieron de emergencia para sacarlo tenía más probabilidades fuera que estando en mi vientre entonces nació prematuro y además eso trabajó con la glucosa baja lo metieron en la terapia intensiva y todo esto y por inadecuadas prácticas del hospital no voy a decir cuál pero pues es de los trabajadores este me separaron de él durante los primeros dos días ¿sí? entonces desde ahí corten ¿no? yo estaba como loca yo me sacaba la leche lo que podía que se lo dieran o sea todo lo que ustedes ya saben desafortunadamente esos son los procedimientos que hicieron con mi hijo entonces todas esas barreras desde el nacimiento pues imagínense se fueron implementando en resumen yo logré con todo y todo extracción de leche se la dábamos después yo tuve bueno me volvieron a meter porque tuve complicaciones después de la cesárea otra vez otras semanas separados este y ya después cuando regrese bueno en resumen yo logré instalarle la lactancia a mi hijo hasta que tenía mes y medio con todas las enormes problemáticas entonces eso me siento muy orgullosa alguien me dijo Ivón qué bueno que te pasó todo eso porque ahora tienes mucha experiencia sí o sea en carne propia viví como todo eso entonces no es un proceso fácil no es un proceso sencillo teniendo a todo el staff a mi jefe a mis colaboradores cercanos amigos con todo el apoyo colegas y a veces no es sencillo entonces es todo un desafío las mujeres necesitamos mucho apoyo ahora abocándonos a esta parte y bueno afortunadamente me puedo decir que soy logré la lactancia instalar en la lactancia a mi hijo y hasta los 28 meses lo logré amamantar muy felizmente con lactancia materna exclusiva y después complementada entonces pues sí ha sido todo un reto y llevar la ciencia a la práctica es todo un reto bueno ahora en la línea de este conversatorio de que no le gustan las verduras al respecto también es todo un reto llevar la introducción primero es la lactancia y después cómo empiezas a alimentar a esa personita se dice muy fácil pero es complejo desde luego los primeros años como todos sabemos es donde se fundamentan todo todo lo que después vamos a hacer cierto se van a desarrollar todas las preferencias alimentarias entonces esto es vital y cómo lo hacemos pues una primera parte y eso sí también ahí soy súper promotora les voy a contar algo inconfidencial súper confidencial y algo que me preocupaba queda aquí entre nosotros queda aquí entre nosotros nada más algo que me preocupaba a mí es que a mí no me gustan las crucíferas no me gusta el brócoli entonces desde hecho desde que estuve embarazada yo decía no, mi hijo no va a comer brócoli no va a comer crucíferas porque a mí no me gustan entonces algo que intenté porque ya sabemos ahora cada vez se ha documentado más que desde la etapa del embarazo y luego la lactancia se transfieren los sabores de los alimentos sobre todo de las verduras que es lo que más se ha estudiado entonces yo me llevé a la tarea de comer brócoli porque yo quería que mi hijo no lo tuviera versión y empecé con este ejercicio no fue fácil y después ustedes saben la alimentación en la lactancia también posteriormente ahora les puedo decir que afortunadamente mi hijo le encanta el brócoli él lo come es muy raro porque a veces es muy amargo son como de las verduras menos afables o amables y además no se ven tan bonitas pero mi hijo me encanta el brócoli mamá es un arbolito precioso y lo que sea entonces bueno eso es un pequeño ejemplo pero ¿qué podemos hacer para que a nuestros hijos les gusten las verduras? desde que estamos pensando ¿no? o durante la maternidad es importante que nosotros como mujeres tengamos una alimentación rica en verduras sobre todo porque es de lo que menos comemos todos en general más adelante les voy a comentar cuál es también la situación ¿no? que también nos influye a los adultos y bueno eso permea hasta la lactancia entonces en la lactancia es la forma en que nosotros tenemos de transmitirle esa variedad de sabores ¿no? a los niños la leche materna cambia el sabor entonces desde ahí los estamos enseñando se percibe el sabor del ajo de la zanahoria de un montón de verduras que se han documentado entonces desde ahí iniciamos y después es más fácil iniciar con esta introducción sobre todo en la primera etapa lo primero que hay que introducir desde luego son alimentos ricos en hierro ¿no? como son los frijolitos las carnes pero un segundo alimento después de esto son las verduras ¿no? es de lo primero que tenemos que introducir bueno es como la primera etapa de cómo logro que a mi hijo le gusten las verduras pues llevando a cabo estos pequeños procesos sí claro que sí bueno de hecho a mí lo que me funciona también es eso ser el ejemplo no sé tú Lili pero ser el ejemplo es importantísimo porque si ellos ven lo que comes lo que haces los gestos ¿no? incluso si te pones el plato en el plato no sé el brócoli que no me gustaba en mi caso es el betabel o sea el betabel ahí sí no puedo con él entonces lo pongo en mi plato pero no me lo como y decir ¿por qué no te lo comes? y yo así nada más quería que vieras que me lo comía pero la verdad es que no o sea eso también lo ven entonces ser como el ejemplo y ver que estamos consumiendo las verduras que tenemos toda esta disposición y que no les estamos agregando más como tú le estabas diciendo a los sazonadores yo por ejemplo también les digo a mis hijas que hay verduras chiquitas para los niños y verduras grandes para los adultos entonces les doy lechuga chiquita y les doy jitomates chiquitos y les doy para que no se vean como para que visualmente no lo vean como tan grande y piensen que se tienen que comer todo eso y empiece también como con el como con el berrinche no sé si tú tienes alguna otra recomendación Lili que utilices en el día a día para poder hacer que tus hijas que tus hijas consuman aunque ya nos dices que comen muy bien pero he de decir que la mía la mayor come muy bien pero la chiquita híjole ha sido como todo un tema también con ella eso es importante también como conocer a tus hijos no todos los niños tienen una receta y si les dices A, B y C van a seguir les va a gustar lo mismo pues todos los niños son diferentes así como todas las personas somos diferentes en mi caso lo que nosotros hacemos un poco si por seguir recomendaciones que por supuesto conocemos y estudiamos es involucrarla por ejemplo Amelia tiene tres años y medio y entonces le interesa mucho siempre participar entonces si vamos a hacer algún guisado que involucra verduras que ella siempre puede ayudar puede ayudar entonces por supuesto que no necesariamente le vamos a dejar cortar las cosas pero si va a ser sopa o si va a ser crema bueno ella echa las verduras a la licuadora y entonces el de estar involucrada pues se emociona se emociona de que está comiendo algo que ella preparó además por ejemplo si yo hiciera crema de zanahoria y estoy partiendo la zanahoria ella está junto a mí y puedo agarrar un cachito pues claro agarra todo lo que quieras y entonces ya la probó cruda y también la va a probar cocida en la crema entonces eso y lo que decía Ivonne no todo el mundo come muchas verduras tiene que ser a veces un esfuerzo planeado decir voy a incluir en mi guisado esta verdura o voy a incluir esta preparación entonces eso eso es importante como planearlo un poco y además tenemos la fortuna que muy cerca a una cuadra y media de la casa hay una proveeduría ¿no? venden frutas y verduras y entonces incluso en eso las involucramos les vamos a comprar las frutas vamos a comprar las verduras y entonces ella la escoge y sabe que con eso se va a preparar algo entonces estar tan involucradas pues les llama más la atención consumirlo en el caso de Olivia que es la chiquita la de 10 meses y que poco a poco ahorita ha ido conociendo estos alimentos lo que hago es a ella le gusta mucho tener algo en las manos ¿no? entonces por ejemplo corto la misma verdura en bastones para que ella pueda agarrarla y pueda comerlo y pueda masticarlo o así manejarlo y con lo que resta ya al vapor pues hago la papilla ¿no? para asegurar que tenga un consumo suficiente entonces esas son como las prácticas que a mí me ha servido y que no es no involucran un esfuerzo extra a tu proceso de preparación de alimentos ¿no? claro y por ejemplo ahorita que decías de las papillas también he visto como comerciales regresando un poco también a esto de la industria pero es que la verdad siempre están ahí presentes en todo momento entonces yo veía un comercial que decía que ponían a una mamá y decían ¿estás segura de que tienes suficientes vitaminas? ¿estás segura de que tienes suficientes minerales? y si ya le quitaste todo lo nutritivo mejor dale este producto entonces ahí obviamente me pongo a pensar ¿no? que esto no es así o sea si nosotros garantizamos que tienen una alimentación variada local que tienen las verduras como tú le dices ¿no? la proveeduría nosotros vamos al mercado y que tienen estos alimentos frescos y que tiene una cocción pues digamos al vapor y más como de a lo mejor cruda en el caso de algunas verduras que se puedan pues si lo vamos a poder lograr y va a ser mucho más sencillo de esta forma que si empezamos a tomar como todos estos productos del estante y ver cuál tiene y cuál no tiene ¿no? porque me impresiona mucho también ver carritos de supongo que de padres de cuidadores en el supermercado que vienen como con todas estas planchas de todos los sabores de todos estos papillas contraprocesadas y como lo decía también la maestra Rocío ¿no? con estas cosas ya nada más de succional y ya no sé en este caso que tú has estudiado un poco más sobre el marketing dirigido a niños si nos pudieras dar algunas ideas o algunas reflexiones sobre lo que tú tú has notado el tipo de estrategias que utilizan justamente como para envolver a todas las a todos los cuidadores padres madres que estamos a cargo de niños pequeños definitivamente somos presa de la industria ¿no? lo que han estado platicando ahorita hemos estado escuchando es eso estamos en un momento vulnerable no estás segura si lo que estás haciendo está bien está mal tienes quieres lo mejor para tus hijos y entonces vienen con estas promociones y este marketing de es que esto es lo mejor para tus hijos ¿no? entonces creo que nos hemos encontrado con leche de continuación que no sirven para nada no es necesario y aparte de todo que son caras entonces representan un gasto adicional que no es necesario pero traen la plastilina el juguetito los audífonos el peluche o sea y eso por ejemplo yo lo he notado ahorita que poco a poco aunque seguimos en pandemia empezamos a regresar al supermercado así los niños lo identifican ¿no? oye es que yo quiero esto que tiene el animalito es que yo quiero esto que tiene el juguetito ¿no? entonces no solo somos nosotros la presa sino también nuestros hijos y eso ya es algo que ya está más que estudiado entonces creo que es importante el perder el miedo ¿no? tú puedes hacer una papilla perfectamente no necesitas más que la verdura y una licuadora ¿no? no pasa nada no es que tengan que adicionarle algo más trae todas las vitaminas sobre todo si está variada si la dieta es variada si le estás dando diferentes tipos de verduras si te esfuerzas por ofrecerles como decía Ivona si lo que sabes que a ti no te gusta pero se lo vas a dar ¿no? porque porque ellos son los que deben de decidir entonces creo que perder el miedo a a tu poder hacer una papilla a tu poder hacer una un una preparación para tus hijos te empodera para no caer en estas en estas trampas del marketing sí muchísimo sí exactamente pero que también tiene que ver con nuestros tiempos ¿no? también como mamá trabajadoras que de repente decimos ay no es que es más fácil y más sencillo me agarro toda la reja y se las doy todos los días ¿no? no sé doctora Ivonne en el día a día para la preparación de alimentos ¿cuál crees que sería el mejor consejo que nos podías dar a las personas que nos están viendo para justamente como darles esta alimentación adecuada a nuestros pequeños pero y tratar de no caer justamente en la parte que decíamos de la de la industria gracias Nidia pues un primordial mensaje es que los alimentos son provistos por la naturaleza y están divididos en vegetales o animales y cuando un alimento es modificado se le llama producto todo lo que son papillas leches ¿no? de fórmula estos los yogurts todo eso es un producto y un producto es un alimento que es manipulado y que además es como muy artificial ¿sí? porque va a contener aditivos conservadores y sustancias que finalmente van a ser grasas o azúcares que estos los van a volver más atractivos para sobre todo para los niños pero que finalmente pueden afectar su salud entonces esa es la gran diferencia y ese es un mensaje importante cuando hablamos de productos no estamos hablando como de una adecuada alimentación tenemos que promover el consumo de alimentos naturales y sobre todo naturales de verduras y de frutas ¿no? el problema también en la parte del marketing es el tiempo nosotros somos mamás trabajadoras y lo que tenemos es así de tiempo entonces pero más bien tenemos que aprender a ser eficientes y ahí al respecto yo les daría un consejo lo tenemos que practicar porque nuestra cultura no se nos da mucho pero es la planeación y para tanto para implementar la lactancia y regresar al trabajo como para integrar y llevar a cabo una dieta adecuada y saludable es la planeación es la organización ¿qué se sugiere? por ejemplo el problema de también una de las barreras que se ha identificado para el consumo de las verduras y de las frutas a veces es la preparación sobre todo más de las verduras necesitamos tiempo y a veces es lo que no tenemos entonces ¿cómo nos organizamos? pues puede ser que a lo largo del día si yo tengo un día o tengo ya en la noche ¿no? tengo un tiempo entonces me dedico a lavar a enjuagar a tener las verduras listas por ejemplo algo que es súper práctico y a veces a mí por ejemplo me da mucha flojera entonces nos asignamos un día y lo hacemos por ejemplo es el lavado de la lechuga para tener lechuga disponible tú desinfectas secas lavas después almacenas las puedes conservar ¿no? o sea como una una camita de servilletas otra de lechugas y así se van conservando y de esta manera uno las tiene disponibles en el día a día cuando andas así corriendo y te estás preparando rápido la ensalada y no tienes tiempo para esperar y todo esto entonces lo vas integrando y así como ese ejemplo hay un montón de cómo poder cortar y tener disponible verduras tanto para la preparación como también para mejorar la disponibilidad en el hogar de las verduras también cuando los niños son pequeños como dice Lili incluso cuando uno sale a veces se consumen este tipo de alimentos porque uno dice no pues es que yo prefiero comprarle este alimento porque sé que es sinopu que es sano entonces si nosotros por ejemplo eso hacemos como nuestros toppers y le picamos jitamita zanahoria que son verduras que se conservan como súper bien pepino y les llevamos guardadito entonces es una forma también muy fácil también mejoramos el acceso y además promovemos digamos como como se llama el desarrollo del niño cuando él abre el refri y si en el refri va a tomar lo que haya si hay un pedazo de pizza literal se va a comer la pizza si hay alguna bebida azucarada literal pero si en el refri tienes agua tienes verduras donde él saca el topper y está listo para consumir sin ningún problema eso va a mejorar muchísimas cosas además promueve como la autosuficiencia del niño entonces una el mensaje es la planeación hay métodos que podemos seguir para organizarnos en la noche tenemos más tiempo o de todo un día para poder organizarnos con respecto a la preparación de las verduras y de otros alimentos también si es justamente también estaba pensando eso y creo que algo que a mí nos ha funcionado en el hogar es como de los alimentos o de las preparaciones que nosotros hacemos de eso mismo agarrar para los niños porque al final es alimento para nosotros no tiene que ser como un alimento especial para toda la familia y para el niño porque eso también es como lo que quita mucho tiempo una vez que el niño ya está integrado a la mayoría de los sabores pues no sé si hacemos picadillo pues entonces el mismo picadillo le agarras y no más como que lo machacas depende de la edad del niño pero lo machacas o lo licuas o se lo das depende del sistema que estés ocupando si es baby let winning si es papilla o como sea que poderse los dar directamente entonces a mí eso es lo que como que me funcionaba si es hacer caldo de pollo para todos o hacer un caldo con verduras lo agarraba y se lo daba a la niña entonces así es como más eficiente el tiempo y podemos hacer comida para el resto de la familia y también para el pequeño que está en esta en esta situación de la alimentación complementaria bueno para ir cerrando no sé si tengan algún otro comentario algo que les gustaría decirles a las personas para a los cuidadores a los profesionales de la salud para que nosotros podamos continuar esta lactancia esta alimentación genial y llena de nutrimentos y que la podamos continuar a través de la alimentación complementaria no sé si tengan algún otro comentario Lili si pues nada más hacer eco a lo que decía Ivonne hay muchas opciones por ejemplo ahorita dependiendo también es la etapa en donde está el niño cuando son muy bebés apenas están empezando con papillas podemos caer en esta práctica de hago una papilla chiquita no no haz mucha haz mucha y congélala usualmente si son verduras se pueden congelar la mayoría muy bien digo por ejemplo no vas a congelar pepino o jícama pero si zanahoria así calabaza y entonces tienes como unos pequeños almacén de papillas básicas que después puedes ir tú mezclando y entonces ya tienes por lo menos para tres o cuatro días de la semana ¿no? entonces si hay forma como dice Ivonne pues nada más es una cuestión de planear y la otra es como yo creo que en general en la maternidad no desesperarse no frustrarse si él así son los niños ¿no? hoy ayer mi comida favorita era el champiñón y mañana no me gusta bueno está bien no pasa nada en unos días te lo vuelvo a ofrecer ¿no? esta es una cuestión de estar ofreciendo ofrecer variedad y no pasa nada también son como lo mencionaba antes son individuos les van a gustar y Ivonne dice a ella no le gusta el brócoli ¿no? se vale no le tiene que gustar el brócoli entonces también los niños poco a poco van a ir desarrollando su identidad incluso a través de la comida el chiste es que no sea algo impuesto por nosotros y que nosotros podamos ofrecer esta variedad yo creo que eso junto con una lactancia materna lo más exclusiva y lo más con más seguimiento que se pueda es lo ideal para que nuestros hijos puedan crecer crecer sanos muchas gracias Lili doctora Ivonne gracias gracias pues en esta línea de lo que comentaba Lili bueno a mí me gustaría hacer énfasis que con nosotros como profesionales desde luego es bien importante que promovamos sobre todo en esta introducción ¿no? en la primera etapa en la alimentación complementaria y después en las siguientes etapas que siempre sean los alimentos naturales muchas veces los papás nosotros mismos como papás promovemos que si me gusta con salecita entonces le pongo salecita cuando no hay necesidad los niños son como un lienzo en blanco entonces lo que vayamos pintando y matizando es ellos conocen la vida a través de nosotros entonces es promoverles lo natural que prueben los alimentos así como están no necesitan sal no necesitan adicionar nada más azúcar nada como vienen ¿no? sobre todo para la introducción y hacer énfasis en esta parte que hablaba Lili como experiencia como investigadora también para desarrollar intervenciones pero como mamá también es a tratar en esta cuestión de la aceptación de las verduras un punto importante es tratar de disminuir la resistencia a las verduras nosotros como en la evolución del ser humano precisamente este y es como por cuidado ¿no? nosotros tenemos rechazo a los sabores amargos ¿sí? y eso es ancestral entonces la aceptación a muchas verduras si ustedes ven son amargas precisamente entonces eso es por puro instinto pero por eso es esto es un ¿cómo se llama? una aceptación aprendida que si nosotros lo fomentamos desde niños desde bebés no van a tener problema por eso es importante que sea uno de los principales alimentos que se les introduzca en las verduras antes que las que las frutas porque por las frutas no hay ningún problema pero las verduras sí porque son sabores difíciles también son texturas son formas a veces no son gratas no son bonitas no son llamativas entonces aquí disminuir la resistencia que vamos con la exposición lo que se ha identificado es tener también mucha paciencia mucha mucha paciencia porque además la alimentación y sobre todo en estas etapas de la vida es muy cambiante de un día a otro puede gustarles no puede gustarles cosas entonces como papás también tenemos que guardar la calma y saber que no se va a solucionar de un día para otro es importante no ejercer presión no también que el niño no perciba la ansiedad de uno no castigar pero tampoco premiar entonces se tiene que tener mucho cuidado con todo esto porque si no tú vas desarrollando como ideas adversas respecto a cierto alimento el hecho que tú lo obligues no quiere decir que eso va a garantizar que después le guste y se lo coma entonces hay que tener mucho cuidado en esto tiene que ser como dice Lili la exposición a los niños los niños siempre quieren comer lo que se prepara quieren comer lo mismo que nosotros de hecho si es diferenciada te dicen ¿y por qué tú comes esto y a mí me das esto? entonces hay que tener cuidado y por eso es integrarlo a la alimentación familiar y nosotros como papás tener paciencia y saber lo que se ha documentado es que un niño tiene que estar expuesto hasta 32 veces a algo para decir que no le gusta entonces hay diferentes formas de presentación de combinar ahora las verduras se pueden combinar con alimentos que sí les agradan como las ensaladas que a veces se les pone algo de fruta entonces lo que hace eso es mejorar la aceptación de esa forma y tener paciencia porque necesitamos exponerlos y ofrecerles sin presionarlos pero sí ofrecerles no siendo impositivos pero siendo constantes y de esa forma el niño va a aceptar ajá perdón iba a decir es como mucho ensayo y error y eso es justamente lo que necesita la paciencia y necesita estar como tenemos que estar como en la misma línea y todo el tiempo estar tranquilos y pensando ok hoy es así mañana será mejor exacto a veces no se logra de una y también hay un punto último pero que es muy importante es el aprendizaje vicario por supuesto que ya como brócoli lo entrené desde el embarazo luego la lactancia y ahora me encanta el brócoli pero es un aprendizaje vicario entonces también los papás nos tenemos que esforzar porque nuestros hijos van a ser nuestro reflejo sobre todo de gustos al menos hasta los 7 años ya después ya empiezan a decidir como individuos y si hasta esa edad se ha identificado que empiezan a tener como un gusto propio pero antes son como puros reflejos de los papás entonces es importante trabajar eso también en nosotros ok pues muchísimas gracias doctora Ivonne Lili por todos estos consejos por todas estas experiencias que hemos transmitido igual de igual manera me gustaría cerrar comentando que es muy importante también el acompañamiento de los profesionales de la salud como ya lo habíamos comentado en la lactancia es importante que demos esta información libre de conflicto de interés que sea que estemos si se puede suscribirse al Nutricoy sería fabuloso que lo leyeran que se suscribieran y que también nos mandaran sus historias sobre este tipo de conflictos que muchas veces vivimos como mamás o como profesionales que llegan las empresas y nos quieren pagar para promocionar tal o cual papilla y pues bueno cerrar diciendo que es la maternidad es un proceso un proceso diferente para cada para cada familia y que al final nosotros como CINIS buscamos siempre tener la información basada en evidencia científica y que se acerquen a las redes sociales del instituto si es que tienen alguna duda y podemos derivarlos con las personas que les van a poder apoyar en cualquier momento y pues nada para mí fue un gusto poder acompañarles en estos conversatorios y esperamos poder seguir la conversación en los comentarios del curso del sistema de la semana mundial de la obesidad muchísimas gracias y te paso los micrófonos Ana para cerrar estas actividades gracias Nidia gracias a todos muchas gracias muchísimas gracias a todas las ponentes que estuvieron en estos dos conversatorios nos extendimos un poco más pero sin duda no podíamos dejar pasar todos los consejos todas las recomendaciones toda la experiencia que tienen como personas que están a cargo del cuidado de niñas niños personas lactantes muchísimas gracias de verdad por todas sus recomendaciones esperamos tener un próximo panel donde también escuchamos la experiencia de papás de mamás cómo se involucran en este proceso de los primeros mil días justamente de nutrición en el desarrollo y bueno antes de irnos me gustaría darles algunos avisos parroquiales que son súper importantes para nosotras si apenas se enteraron de esta semana de actividades de esta serie de webinars que hemos estado organizando pueden unirse directamente en las grabaciones de nuestro canal de youtube Sinis y en la descripción de cada video pueden encontrar los detalles de la sesión y el link de registro de asistencia les invitamos también a que se unan a la conversación con el hashtag necesitamos actuar en todas nuestras redes sociales y por último los requisitos para obtener la constancia están detallados en el link que se encuentran en la descripción de los videos y también de este nuevo video en redes sociales y pues nada no nos queda más que agradecerles su asistencia nos vemos el día de mañana y estamos muy emocionadas y muy emocionados de encontrarlos por acá en esta semana de actividades en el marco del día mundial de la obesidad y recuerden que todas y todos necesitamos actuar muchísimas gracias y linda tarde gracias